La secación de Partín La maquiloría Porque las juegas A ver que tal sale Sígueme He tratado en vano De olvidarte De pensar Que tú nunca me quisiste Que no lo fue Capricho de tu parte Que en mi vida Entera destrozaste No te acuerdo Recuerdo es al contrario Tus mentiras Me hicieron adorarte Te pedí tu amor Y me lo diste Que ironía Pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti Mi gran amor Pidiéndole a Dios Que te perdoné Que te perdoné Y ahí te va Y ahí te va Para ti Facebook Tú nos da toda la raza De mi amigo Y aparte de contigo Que esto va a tobar Y ahí te va a tobar Ahora solo camino por la vida Llorando por ti Mi gran amor Pidiéndole a Dios Pidiéndole a Dios Que te perdoné Y que conozcarte Y que conozcarte Que conozcarte Que mi dolor No te acuerdo Rencor Pues al contrario Tus mentiras Me hicieron adorarte Te pedí tu amor Y me lo diste Que ironía Pues solo me fingiste Que ironía Pues solo me fingiste Que ironía Pues solo me fingiste Saludos Adiós